Lo primero y lo fundamental es que no normalicemos la presidencia de Vox en las instituciones. La semana pasada tuvimos un episodio muy grave en el Congreso de los Diputados, con una comparación odiosa al presidente del gobierno y a mí mismo. ¿Usted qué sintió en ese momento? Pues fue una mezcla de sensaciones. La primera fue de sorpresa, me sorprendió enormemente que no pasaba nada, que todo el mundo en el Congreso ha normalizado la ultraderecha y sus insultos. Con toda normalidad, este señor, diputado de Vox, insultaba, hacía unas comparaciones aberrantes y no pasaba nada. Todo el mundo seguía como si tal cosa. Por eso cuando subí a la tribuna, denuncié lo que había pasado. Pedí que se retirara del diario de sesiones y pedí que se disculpara. Pero fue una mezcla de sorpresa y también de tristeza, de que la ultraderecha se crea en el derecho de insultarnos. Ni insultarnos a personas demócratas, ni insultarnos a personas que no pensamos como ellos, ni insultar al presidente del gobierno, al presidente del gobierno de España, que ha sido elegido democráticamente por los españoles, la persona más votada para ser el presidente del gobierno. Y sin embargo la ultraderecha se cree en el derecho de poder insultar impunemente. Pues tenemos que denunciar esas prácticas, tenemos que denunciar esos comportamientos, tenemos que decirle a la ultraderecha que no, que basta ya, que no se tiene que insultar y que tienen que integrarse en la vida democrática asumiendo las reglas de una democracia avanzada como es la democracia española. No todos los días, todos los días intentando socavar las instituciones e insultando a las personas que estamos en cargo de responsabilidad, en especial en el gobierno de España. ¡Gracias! ¡Gracias!